Álvaro Villa André publica su segundo libro Pelo mandarinas para ti Redondo y emotivo Álvaro nos entrega un gajo a gajo Seducción y erotismo Dolor y tristeza Amor, vivencias, universo y espiritualidad Motivación y carácter Y por supuesto, escritura Sin duda, estos ocho gajos calmarán nuestra sed Con el sabor particular que siempre nos brinda este poeta Dos pensamientos que definen su obra No he hecho la culpa a la paralítica existencia Mi cuerpo me acompaña y se doblega al látigo de mi voluntad No hay mayor claridad que esa luz que te limpia y sana de esa huella pesada que te dejó la vida No siempre justa Adiós Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video